Cuando los hechos no tienen una explicación lógica. ¡Cúbranse! Se ateriza la piel y sientes agujas en todo el cuerpo. Cuando la ciencia no tiene respuestas. Cuando regresan lo hacen con toda su fuerza. Puertas se abren hacia lo desconocido. Porque están enojados. Dile a los dueños que van a morir. Encuentros paranormales. Los espíritus están muy enojados. Fantasmas y mucho más. Los ves en Historias de Ultratumba por Pluto TV. ¡Gracias!